Lo que se discutió ayer en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Consejo Deliberante es un proyecto de ordenanza enviado por el Poder Ejecutivo Municipal donde se establece una contribución extraordinaria y excepcional para que tributen determinados sectores de la economía de nuestra ciudad, sectores que, bueno, es indudable que la crisis no afecta a todos por igual y hay algunos sectores que tienen y han tenido mejor desempeño aún en tiempos de pandemia que otros que ni siquiera pudieron abrir sus puertas y por ende tienen mayor capacidad contributiva. En este sentido aparecen las entidades bancarias, los bancos, las financieras, las aseguradoras y los supermercados mayoristas. Entonces, a estos sectores que tienen mayor capacidad contributiva les vamos a solicitar, y así lo estipula el proyecto y de salir aprobado, así sería, una contribución extraordinaria y excepcional hasta fin de año para financiar la exhibición de los pequeños y medianos comerciantes de las ciudades. Con la recaudación de estos cuatro sectores, de esta especie de sobretasa de la licencia comercial del 30%, es decir, les cobriríamos un 30% adicional hasta fin de año, exhibiríamos y financiaríamos la exhibición de 3.415 pequeños y medianos comerciantes de nuestra ciudad, aquellos que no les ha ido bien o, peor, que ni siquiera pudieron abrir sus puertas. Aplicando el principio de solidaridad tributaria es que presentamos este proyecto de ordenanza y ayer fue debatido en el ámbito de la Comisión de Hacienda, que es el derecho de inspección de seguridad e higiene. No es el que se paga normal y habitualmente cuando uno habilita un comercio y es la contraprestación por parte del Estado de ese control en la seguridad e higiene de cualquier comercio en la ciudad de Neuquén. Es una imposición que ya existe en el ámbito municipal. El potencial de recaudación que tiene una medida de estas características es del orden de los 2.600.000 pesos mensuales. Y con esos 2.600.000, uno alcanza a exhibir a 3.415 pequeños y medianos comerciantes de la ciudad de Neuquén, que es un poquito más de un tercio de la totalidad de licencias comerciales habilitadas en todo el ámbito de la ciudad.